Soy Beltrán Bautista Vallejo Ortiz, soy artista plática, poeta, escritor y vivo en Ciudad Bolívar. Mis temas principales salen de la imaginación. Puedo pintar impresionismo, puedo pintar surrealismo, puedo pintar figurativo. Todas esas formas que existen dentro de la pintura. Cualquier tipo de material que tenga en las manos sirve para hacer cualquier tipo de obra. El arte para mí es un proceso humano que sirve para llenar el alma del individuo. Eso hace que la persona se sienta más configurado a las cosas de la vida.